el país. La clasificación a esta nueva oportunidad mundialista dejó varias coincidencias muy particulares. Al igual que en 1989, un jugador del Cartaginés fue el encargado de conseguir el gol que selló la clasificación de Costa Rica al Mundial. En aquella oportunidad, Pastor Fernández. Y en esta, Randle, el Chiquibrenes. Pero también, al igual que en 1989, la clasificación no se terminó de definir con el juego de Costa Rica y se tuvo que esperar otro resultado. En aquella ocasión, fue un 0 por 0 entre Guatemala y Estados Unidos el que matemáticamente le dio el boleto a Costa Rica. En esta oportunidad, la espera no fue de tres meses como aquella vez. Fue únicamente de una hora y se sentenció con el empate entre Honduras y Panamá. Además, es la segunda vez que el boleto se apartó faltando dos fechas, como se había logrado en 2001 en la ruta hacia Corea-Japón 2002. El último centro que logró Jorge Luis Pinto en el país con Liga Deportiva La Juelense se presentó en condiciones muy similares a las de este martes. En aquella ocasión, la liga igualó uno por uno en Liberia. También quedaban dos fechas para que finalizara el campeonato. Y el festejo se adelantó con un empate entre Herediano y Pérez Celedón, lo cual le dio a Jorge Luis Pinto su segundo campeonato hace 10 años en el país. Michael Ubaña es el único futbolista que repitió de los que festejaron el boleto a Alemania 2006, venciendo a Estados Unidos en el estadio Ricardo Zapriza hace ocho años.